ahora para poder detener los nodos es decir cada uno de nuestros sprites vamos a tener que dividir los nodos en dos tipos en este caso en el punto número 11 va a ser en los tipo movimiento y solo tubos es decir dentro de movimiento van a estar todos los nodos completos y dentro de solo tubos van a estar los nodos que sean de solo los tubos pero aún así dentro de de movimiento va a estar solo tubos muy bien en el número 13 bajamos un poco más aquí se puede ver añadimos este hijo a la vista padre cel con esto de movimiento y a de movimiento agregamos a su hijo solo tubos esto para que lo comprendan más fácilmente es que cuando reseteamos el juego ocupamos que automáticamente todo desaparezca en cuanto a los tubos se refieren y cuando la mosquita choca y dice game over ocupamos que todo o sea de movimiento se detenga que ya no exista movimiento pero se podrían hacer dos formas decirle a cada uno de los nodos la mosquita los tubos el suelo que se detenga pero sería un trabajo muy costoso entonces mejor hacemos un nodo general que vaya añadiendo a cada uno de los nodos por separado miren aquí está ejemplificado y ahora veamos el punto 15 aquí en a de movimiento le estamos añadiendo a los aspectos de fondo es decir al fondo para que se detenga también estamos añadiendole los skype al suelo al mismo de movimiento también le añadiremos a nuestra mosquita porque obviamente también queremos que deje de avanzar cuando detecte una colisión y aquí a los tubos solo tubos añadimos par de tubos pero recuerden que solo tubos ya está dentro de de movimiento también ahora como les comentaba cuando detecta un contacto lo primero que va a hacer va a ser ir a este if pero por mientras no le ponga atención otra cosa que va a hacer va a ser mostrar el label recuerdan de game over pero aparte va a decir si los nodos que están dentro de de movimiento es decir la mosquita los tubos todo lo que hay dentro de de movimiento que acabamos de poner si todo eso que acabamos de poner tiene una velocidad mayor a cero es decir se está moviendo vamos a detenerlo automáticamente al ponerle su propiedad speed o sea de velocidad a cero se va a detener entonces ya estamos haciendo dos cosas mostrando el game over y deteniendo todos nuestros sprites continuemos con el punto número 20 como recordarán dentro de la función de touch began pusimos un if donde si la mosquita se le tenía que permitir o no hacer que tuviera un impulso es decir que cuando haya un click que la mosquita vuele en este caso tan solo tenemos que modificar el if y ponerla de movimiento porque va a ser el nodo con el que estamos sabiendo si podemos hacer que la mosquita tenga impulso o no ahora en el punto 21 en cuanto nosotros usemos la condición de que quitemos el label es decir recuerden cuando choquemos sale un label que dice game over y al darle click es decir touch began al darle tu click a la pantalla todo el juego se resetea es decir vuelve a comenzar entonces que mejor manera de ponerlo aquí mismo dentro de donde nosotros sabemos que vamos a quitar el label vamos a resetear el juego en la posición 21 muy bien ahora que es lo que está llamando está llamando de esta misma clase la función resetear que está un poco más abajo esta función le va a dar su posición original a la mosquita su velocidad de nuevo y su rotación en cero y vamos a remover los tubos es por eso que era importante separar los tubos de todo en general porque nosotros vamos a remover todos los tubos que tenga la variable solo tubos entonces todo va a volver a poder iniciar y de movimiento le vamos a dar velocidad de nuevo para que empiece a andar el juego ahora vayamos al punto 23 que me parece hasta arriba vamos a tener una variable de puntuación label y una variable puntuación puntuación label va a ser una etiqueta para mostrar que tantos puntos llevas y la variable puntuación va a ser el entero el número entero que va a usar nuestro label para demostrar cuántos puntos llevamos ahora vayamos al punto 24 donde le vamos a asignar los valores iniciales donde puntuación va a iniciar en 0 va a tener una escala de 2 va a tener este tipo de letra la posición el color la Z position para saber que tan alejado o enfrente está en nuestra pantalla en este caso va a ser el objeto más acercado a nosotros y el texto que va a tener la puntuación en este caso va a empezar con 0 y vamos a añadir al hijo con su puntuación label ahora vayamos al punto 25 el punto 25 estamos asignando otro tipo de tipos es decir el tipo puntuación pero para qué va a ser eso va a ser para que nosotros podamos detectar cuando la mosquita pase en medio de los tubos y así poder subirle puntuación vayamos al punto 26 ya empezaron los grillos punto 26 está más para abajo aquí están aquí estoy equivocado vamos a ponerle 26A y este va a ser 26B muy bien tenemos que crear nodos imaginarios de nuevo como el del suelo recuerdan pero esta vez va a ser un nodo que represente el espacio que hay entre tubo y tubo para que cuando la mosquita colisione con ese espacio detecte que está pasando y suba tu puntuación muy bien le damos la posición que va a ser exactamente a la mitad del tubo entre tubo y tubo le asignamos un cuerpo físico y de tipo dinámico le ponemos que sea falso le asignamos al cuerpo físico un tipo de rectángulo ya que va a ser un tipo de rectángulo y aquí en el 26B le decimos a nuestro nodo imaginario el tipo que es y con quien puede colisionar es de tipo puntuación y puede colisionar con nuestra mosquita ahora volvemos al punto 27 y es aquí por fin donde nosotros vamos a usar este I recuerden aquí es donde detecta que hay un contacto el delegado lanza esta función cuando hay un contacto con cualquiera de los tipos y los nodos entonces esta esta condición de I está diciendo que si está chocando tu mosquita ya sea con el tipo puntuación o con un cuerpo A o cuerpo B es decir de la mosquita con cualquier tipo de tipo puntuación va a entrar aquí veámoslo de esta forma estamos diciéndole que si la mosquita choca entre el espacio de tubo y tubo entra aquí y que va a ser va a ser que la puntuación incremente y que el label de puntuación cambie muy bien entonces me parece que ya es todo ah no el punto 28 el último punto al momento de resetear el juego recuerden que tenemos que volver a poner la puntuación en cero y el label ponerlo de la puntuación en cero también entonces pongamos esto compilemos y veamos nuestro juego terminado si chocamos va a aparecer game over todos los nodos se detienen y al pulsar de nuevo va a iniciar si pasamos en medio de tubo y tubo va a colisionar la mosquita imaginariamente y va a aumentar la cantidad de puntos y al chocar otra vez muere la mosquita entonces sería todo otra cosa que les quería comentar por último es que les voy a dejar una tarea miren la tarea número uno va a ser que por ejemplo ahorita voy a ver si lo puedo hacer que funcione miren la mosquita si se fijan cae y tiene una rotación ya se ve muy chistoso pero si se fijan en cuanto choque la mosquita como es un cuerpo físico empezó a rotar entonces cuando tengan tiempos libres quiero que busquen una función que hace que la mosquita no pueda tener este tipo de movimientos este tipo de rotación que tendría un objeto esférico ok y la última tarea es que quiero que se fijen en los en los assets o en las imágenes que les pase que viene un título viene una imagen donde dice flyp fly me parece flyp fly tab que es el título del juego entonces quiero que hagan que en cuanto comience el juego aquí está el título del juego y que la mosquita ni nada avance hasta que tú pulse la pantalla que significaría el start y que ya pueda comenzar el juego entonces sería todo continuemos y veamos nuevas lecciones por aprender en este mundo de Swift muchas gracias las lecciones y las lecciones las lecciones las lecciones